Ah, la verga, está bien limpia la cámara. ¿Quieres el paño para ti? Ah, sí, está bien, ya. 9 de febrero, la traducción del Moonlight Dance. La febrera nueva. Se viene que ver en el club. Ah, sí? Ah, sí, está bien. Ah, sí, está bien. Ah, sí, está bien. Gracias por ver el video.